Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo en el videoanálisis en un minuto de Assassin's Creed Syndicate Hoy traemos unos juegos un poco más polémicos del actual Ubisoft Voy a comentar un par de cosas y me parecen bastante interesantes Y es que el cambio de tendencia de Ubisoft, yo creo que después de bastantes años ya que lo estaban haciendo bastante mal Se han dado cuenta, por fin, ya era hora porque ya era evidente que estaban haciendo las cosas mal Por fin se han dado cuenta de que no es el buen camino el que están cogiendo Y han cambiado el rumbo ¿Qué ha pasado con este juego? Que yo creo que se ha vendido menos No porque sea mal juego, sino por la consecuencia de Assassin's Creed Unity O sea, todo lo negativo que trajo Unity Que por este mismo juego, porque el que le haya dado una oportunidad a este juego Sabrá que es un buen juego A ver, le faltan algunas cosas por pulir para ser un gran juego Pero es un buen juego, divertido, no sé, es entretenido La verdad que está muy bien, o sea, no sé Yo por lo menos no le veo cosas malas, malas en sí O sea, ahora voy a comentar un poquito todo Pero la verdad que me ha sorprendido el juego Lo primero que tengo que decir para que veáis que no soy súper, ahí, súper fan ¿Vale? Es que este juego no me lo compré de salida Normalmente los Assassin's Creed lo compro de salida, todos, ¿vale? Todos Y este no me lo compré de salida Porque ya, no sé, me empezó a quemar un poco Assassin's Creed y no me lo compré de salida Y ya iba con la... ya iba predispuesto a ver un juego mediocre ¿Vale? Entonces que no estaba ni hypeado ni nada O sea, iba como una persona normal a jugar un juego ¿No? Entonces me ha sorprendido mucho este juego Porque tenía las expectativas tan bajas de la gente que comentaba Pues, wow, qué malo es, no sé qué Pero yo creo que comentaba más por Unity que por el Syndicate O sea, para mí, ¿eh? Eso es mi opinión Pero bueno, yo creo que comentaba más por Unity que por esto, por el Syndicate Entonces, yo como en el anterior análisis de Assassin's Creed Rogue Dije que era un juego súper mediocre, súper repetitivo Igual que Black Flag, o sea, lo veía súper mal Pues en este juego lo veo justo al contrario Veo que sigue las mismas riendas que los Assassin's Creed La misma jugabilidad y tal Pero han implementado bastantes cosas Por ejemplo, estamos en una misión especial Al final de cada secuencia tenemos que matar a alguien en concreto Y esas misiones son como misiones especiales Donde puedes infiltrarte En este caso, por ejemplo, voy a cambiar el muerto O sea, ese muerto que está ahí voy a cambiar por mí O sea, me voy a meter yo en el cuerpo del muerto Y voy a matarle así al que tengo que matarle O sea, son como muertes especiales Y la verdad que están muy bien Tienes varios sitios por donde entrar Puedes planear más estrategias Los lugares son más amplios Hay mucho más interiores que en anteriores Assassin's Creed Que eso se agradece muchísimo Han metido una parte de sigilo Más profunda que en Unity Que te puedes agachar Te puedes poner el sombreo Puedes ir sigilosamente Que por fin metes sigilo en Assassin's Creed Que es un juego de sigilo Vamos, yo lo entiendo como un juego de sigilo Pues eso, pues han implementado por fin Tienen que pulirlo un poquito más Pero va por el buen camino Y han implementado una cosa nueva Que es el gancho El gancho, una cosa que no me llamaba nada O sea, yo pensaba que Bueno, cuando vi un vídeo del gancho Dije, madre mía, ya están jodiendo a Assassin's Creed con el gancho Y la verdad que le da mucha verticalidad al juego Y le da mucha... No sé, le da mucho dinamismo al juego En mi opinión, vale La verdad que son implementaciones Que creo que han acertado Todavía le faltan una vuelta de tuerca Le falta un poquito trabajarlo Para que funcione perfectamente Pero bueno, la verdad que la implementación Todas estas implementaciones son muy buenas Lo que no me ha gustado Que no hay espadas A mí Assassin's Creed siempre me ha parecido Esto es opinión mía Siempre me ha parecido Que el arma principal debería ser una espada Y luego el guantele O sea, la hoja oculta O sea, para mí siempre han sido las armas de Assassin's Creed Y que me hayan quitado la espada Me ha jodido bastante Pero bueno Eso es una opinión mía Espero que vuelvan a la siguiente las espadas Y... Y yo creo que es el primero de Assassin's Creed sin espada Yo creo, vamos Luego, la implementación de los dos hermanos Tanto la chica y el chico Me ha parecido un poco forzada No creo que estuviese el juego pensado Para dos personajes Yo creo que lo han metido por otros temas más Que no vienen a cuenta ahora en el análisis Pero no creo No sé Se ha quedado un poco El tema Yo creo que la personalidad de cada uno Se ha quedado un poco descafeinada Debería haber sido más Deberían haber En mi opinión Es que yo también prefiero Que sea un personaje Y que profundice más en ese personaje Yo creo que se ha quedado un poco a medias ¿No? La profundidad de cada personaje Pero bueno Eso es una opinión personal ¿Vale? La historia es normalía No es nada otro mundo A mí me jode todavía Que no sigan con Desmond O sea A mí Assassin's Creed Para mí perdió todo el sentido Cuando mataron a Desmond O sea Bueno Espero que lo supieseis Espero que lo supieseis Pero bueno Perdió todo el sentido para mí Y la verdad que No sé Yo espero Yo espero que vuelvan a resucitar a Desmond De alguna forma No lo sé Espero que pase algo Y en futuras entregas Pues sigan con ese argumento de Desmond Pero bueno Lo que he dicho Se me ha ido un poquito del tiempo Pero quería comentar un poquito todo Un buen juego Me ha sorprendido Le voy a dar un 8 de nota La verdad que me ha sorprendido muchísimo Me he divertido Tengo el Platino El Platino también ha sido divertido Excepto por un trofeo ese El carruaje de romper 5.000 cosas Que me ha parecido muy pesado Pero bueno Quitando ese trofeo También muy divertido el Platino Y bueno En general No es un juego sobresaliente Porque le faltan muchas cosas Por esto Por Por pulir Pero es un buen juego Y luego el doblaje también Es muy bueno Pero muchas veces va Desincronizado con la boca Del personaje Es un fallo Pero el doblaje está bastante bien Pero Eso de la desincronización Jode un poquito Pero bueno Espero que os haya gustado este análisis Si os ha gustado un like Por un poquito Os agradecería muchísimo Si podéis comentar Lo que queráis Si habéis jugado Que os parece el juego Si podéis compartirlo Para que más gente lo vea Pues mejor todavía Y nos vemos en la siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal!